Estamos asociados con, damos clases con los niños de cuarto año y por ejemplo, el contador que está allá arriba decía que cuando era chiquito, pues venía aquí y se pasaba en las tardes, aquí en las tardes viendo los rapaces y ahora ya es un trabajo formal para él. Y es bien importante porque mucha de la gente que nos está viendo son pequeñitos y que vean estas cosas, se emocionen con esta migración. Este es el monitoreo.